Suscríbanse al canal de NikaDiscover, estén pendientes de sus videos Hola que tal, como les va mis amigos y amigas, espero que estén muy bien Esto es el NikaDiscover y bienvenidos a mi canal Yo sé que me he perdido bastante tiempo, tal vez unas dos semanas Aproximadamente, me he perdido por cosas del trabajo He tenido semanas bastante difíciles la verdad O sea, me siento aguevado Y quiero grabar, pues obviamente, pues algo súper horrible Porque estoy haciendo algo forzado Pero ya una cosa, ya grabar con todas las ganas, pues fiera Como que sale más fluido las cosas Así que hoy estoy aquí en el Palacio Nacional Por un evento llamado Nika Lovers Entonces este evento se trata de una pequeña reunión De creadores de contenido Están viniendo varios muchachos Por acá pueden ver Se están acercando varios muchachos al evento Entonces, pues obviamente quise grabar esto Porque la verdad que es un evento abierto Para todos los creadores de contenido Y pues ya estamos dentro del Palacio Nacional Ya tenía años de no venir por estos lados Desde que era un niño, la verdad que vine cuando tenía unos 8 años Y pues la verdad que, pues me da un poco de nostalgia Porque, ya saben, demasiado tiempo y venir nuevamente Cuando entramos al lugar, nos pidieron poner una mascarilla Ya saben muy bien que yo no estoy en contra de nada de esto Sé que estamos en una situación sumamente mal Por lo que esta enfermedad está atacando demasiadas personas Y yo no estoy en contra de esto Lo que pasa es que ya les dije que como yo O sea, mi canal se trata de visitar lugares Y yo estoy en la calle, pues obviamente son lugares abiertos Y yo, no sé, solo imagínense Caminar hasta cierto punto y andar con mascarilla como que sofoca Entonces, pero ya hay lugares aquí cerrados Ya les dije, ya lugares acá cerrados Pues obviamente tengo que usar mascarilla Entonces, ya estamos por acá Disfrutando del evento Que es fiera, la verdad Que es primera vez que estamos en un evento como este Como saben, estoy empezando en la plataforma Y pues es súper bonito que existan este tipo de eventos Ya que nos están apoyando enormemente ¿De qué manera? Están brindando tips de cómo llegar a 100.000 suscriptores De cómo editar videos O sea, es algo que obviamente nadie nos puede enseñar así de la nada Creo que todo este proceso lleva un estudio Que la comunidad de YouTube en Nicaragua siga creciendo Y que sigamos mejorando Que sigamos apoyándonos, la verdad Para que siga habiendo este tipo de eventos Es una experiencia súper bonita Ya que, o sea, normalmente Los que toman en cuenta son a los creadores grandes A los que ya tienen 300.000 suscriptores A los que tienen 45.000 A los que tienen 10.000 A los que tienen 2.000 Pero en ocasión Nos están apoyando nosotros Los que tenemos pocos suscriptores Y pues creo que O sea, es súper fiera la iniciativa Es súper fiera Y no quiero decir Que los otros eventos que apoyan Estén mal Pues claro que no Creo que ya esos suscriptores Ellos se los merecen Eventos que habrá Mañana 18 de octubre Que será el evento de Nicaragua Este será un evento También súper fiera Van a premiar a los YouTubers Que han tenido trayectoria Están premiando su esfuerzo Y pues también Que estemos valorando Esto de creadores de contenido Así que, o sea Sinceramente Es una motivación O sea, me está motivando A seguir adelante A no dejar nada atrás Y seguir mejorando Emily, mi hermana Es la que me está apoyando Por lo que son guiones El Nicaragua O sea, soy yo La idea fue mía Pero el que está detrás de cámara El que me está diciendo Hace esto, hace lo otro Es mi hermana Emily Así que creo que también Ella merece estar aquí Y obviamente está conmigo Que les voy a dejar Que ella les comente Hola muchachos Mi hermano Les estaba comentando Un poco acerca De mi participación En su canal En parte Ustedes saben Que a veces Los hermanos Se dicen cosas En bromas Y yo Bueno, la mayoría Que me conocen Saben que Estudio comunicación Y es una carrera Que a mí me gusta Me encanta mucho En la edad de redacción No soy mucho de cámara Digamos que como Como presentadora No es mi perfil Mi perfil es más estar Atrás de las cámaras Redactando Haciendo guiones Me gusta mucho La fotografía Todo eso Y mi hermano Me comentó acerca De este proyecto Y yo dije Bueno, pues No te creo Porque me lo dijo En bromas Y al final Este Él lo tomó en serio Y siguió con esto Y me da gusto a mí Que él tomó Esta iniciativa Porque en parte Yo no lo pude tomar Por mi tiempo Que es muy corto Verdad Trabajo y estudio Pero él lo tomó Y fue como que Yo también trabajo Y estudio Y aunque sea Cinco minutos Le puedo Le puedo hacer Swing A este proyecto Y para qué Pues Ha sido Una experiencia Muy bonita Porque Yo he sido Comunicación Como le habías comentado Pero También hay que saber Hablar con las personas Tratar De hacer entrevistas Y todas estas cosas Hay que tener mucha tolerancia En sí Cuando nos llegó Esta invitación Fue Muy bonita Muy interesante Porque Si ustedes sabrán En este Medio Es muy difícil Que te tomen en cuenta Más cuando estás Iniciando Algún Algún proyecto Y Nica Lovers Tomó la iniciativa De buscar De comunicarse Con todos aquellos Pequeños proyectos Bueno Proyectos que están iniciando Con pocos seguidores Pero Que tienen sus vistas Que tienen público Quizás no La gran cantidad Pero sí Tienen cierto interés Hacia esto Y Y es bueno Es bueno Es bueno y bonito Aprender de todo De todo Porque el medio De comunicación Es muy amplio Y no hay que quedarnos Solo En lo mismo En el mismo círculo Hay que ir Más allá Y por supuesto Nosotros nos abrimos Ante todo Ante todo Porque la experiencia Valen Y mucho la pena Y vuelvo Y repito Estamos agradecidos Con Nica Lovers Porque Este pequeño taller Porque yo lo tomo Como un taller De experiencia De opiniones Acercar otros canales De cómo han surgido Y cómo Hoy en día Han estado Logrando demasiadas cosas Y Es muy interesante Y bueno Como ya he dicho Desde el comienzo Esto no ha sido posible Sin la iniciativa De mi hermano Claro Y De rifarme yo Porque Ya hacer un canal Y comenzar a editar Y que las otras personas Vean lo que uno edita Lo que uno prepara Para que ustedes lo vean Es muy complicado Y también sobre la aceptación La aceptación De ustedes Para mí es muy importante Porque sé que Lo que estoy haciendo Está bien Y a través de su vista A través de su me gusta Y a través de que ustedes comparten Ustedes me van a entender De que mi trabajo Lo estoy haciendo bien En parte Y Como les digo Esto es todo un proceso De aprendizaje Un futuro como psicóloga Eso me está ayudando demasiado En todos los aspectos Y Bueno Aquí estamos Sinceramente Me siento súper feliz Me siento súper feliz De haber Participado en este evento Es bastante bonito Hacer nuevas amistades Y sobre todo Que nos ayudan A mejorar poco a poco Andamos buscando comida La verdad que Venimos sin comer Esa onda de venir sin comer Si es en Cabe Porque O sea Desde las once y media Que salimos de la casa Para estar aquí puntual Y pues ¿Qué te sentís? ¿Te sentís con hambre? Con hambre Siento que mi estómago Se está comiendo el mismo Masaya Managua Pues bastante larga La gira Bastante lejos Y pues Vamos a buscar Qué comer La verdad Sí Porque hay que salir Primero de estas cosas Porque comer rápido No se los recomiendo Y nada Mejor Después relajado Exacto Entonces estamos por finalizar el video Recuerda comentar Y darle a me gusta a este video Si te gusta Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que te intereses Cada vez que suba video nuevo Y no te olvides decirme En mis redes sociales Facebook e Instagram Y nos vemos En la próxima